Autogestionas tu vida La sociedad te limita y te hace sentir mal Quieres vivir tu propia vida Pero el Estado te vigila Y con eso quiere acabar Tiene miedo al pensamiento colectivo individual Deje el pensamiento por ti mismo o por ti mismo Eso que a ellos más asusta que tú Y que puedas organizar Estos pueblos ocupados, esos de Reocupatuas Antes te estaban muriendo Ahora vuelven a la vida En la ocupación rural Puede que los desalojen Que destrocen sus cultivos Puede que acaben con ellos Ellos son sus enemigos Las semillas sigue viva Nuevos pueblos surgirán Amenazando al Estado con su forma de actuar Puede que los desalojen Dentro de sus cultivos Puede que acaben con ellas Ellas son sus enemigos Las semillas sigue viva Nuevos pueblos surgirán Amenazando al Estado con su forma de actuar Estos pueblos ocupados, esos de Reocupatuas Antes te estaban muriendo Ahora vuelven a la vida En la ocupación rural Ahora vuelven a la vida En la ocupación rural